No te agachas por favor, no te agachas tú de mí No te agachas por favor, el mundo del cerebro Un mundo mejor Campecino, campecino, campecino que solo yo No te agachas por favor, no te agachas tú de mí No te agachas por favor, el mundo del cerebro Un mundo mejor No te agachas por favor, no te agachas tú de mí No te agachas por favor, el mundo del cerebro Un mundo mejor Campecino, campecino, campecino que solo yo Campecino, campecino, campecino que solo yo Campecino, campecino, campecino que solo yo Campecino, campecino que solo yo Campecino, campecino, campecino que solo yo 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 Campecino, campecino que solo yo